Sí, muy buenas, estimados astromaníacos. Quiero hacer un breve video para hablar de este cometa que, bueno, para los aficionados a la astronomía, pues está llamando la atención en estos días, porque se espera que tenga un buen brillo, sobre todo para finales de mes, comienzos del mes que viene. Bien, entonces un breve video para dar una idea general de cómo se podrá observar el cometa. Después quiero hacer un video con más detalles y, por supuesto, si puedo hacer alguna observación, fotografía, pues dar más detalles al respecto. Pero quiero comenzar con una idea general para los que quieran tratar de observarlo. El cometa es el C-222E3ZTF. Es un cometa que se descubrió recientemente, que quizás sea visible a simple vista a finales de mes, comienzo del mes de enero, perdón, comienzo del mes de febrero. Pero ya es visible con telescopios medianos, incluso telescopios pequeños en lugares apartados e incluso si no se logra observar a simple vista a finales de este mes, comienzo del primer del mes que viene, será fácilmente visible con pequeños telescopios binoculares, o sea, pequeños instrumentos. En caso de que, como sabemos, los cometas son un poco impredecibles y a veces quedan por debajo de las expectativas, a veces por suerte por encima de ellas, pero se cree que se puede observar a simple vista de lugares oscuros o si no, repito, se va a observar con seguridad con pequeños telescopios y prismáticos. Entonces, el perihelio, el perihelio es el momento de mayor acercamiento a la Tierra del cometa, será el 12 de enero, es decir, ya dentro de poco será el mayor acercamiento al Sol, el perihelio mayor acercamiento al Sol, será el 12 de enero. Pero normalmente no es el momento en que mejor se observa un cometa porque está bien cerca del Sol, porque está lejos de la Tierra, normalmente pues en otras posiciones está más cerca de la Tierra y aunque tenga menos brillo real porque está más lejos del Sol, pero al estar más cerca de la Tierra y más alejado, es decir, visualmente en el cielo y el Sol, pues es más fácil observar. Repito, el 12 de enero será el perihelio mayor acercamiento al Sol y entre el 1 y el 2 de febrero será el mayor acercamiento a la Tierra, por tanto, se supone que sea el mejor momento para observarlo, 1 y 2 de febrero. Ahora, ¿qué pasa con esto? El 1 y 2 de febrero ya la Luna va a estar interfiriendo un poco para observarlo, así que quizás los mejores momentos sean cerca del 21 de enero, porque el 21 de enero la Luna está en una nueva, es decir, no hay Luna en el cielo que pueda interferir con la observación del cometa. Ahora, este cometa ya es observable en el hemisferio norte, por la mañana, voy a mostrarlo en el estelar o acá. Primero decir que es un cometa, una cosa interesante, es un cometa que tiene un periodo, según se calculó, de 50.000 años, o sea, que la última vez que fue visible fue en el Paleolítico, en la Edad de Piedra, durante la última Era del Hielo. Por tanto, fue visible por los humanos, ya los humanos, es decir, ya las razas humanas habitaban la Tierra, los homo sapiens sapiens. También por los últimos neandertales, es posible que algún neandertal haya observado el cometa y algunas otras especies humanoides que todavía existían, ante haberse extinguido, pues, es posible que además de los humanos, pues, neandertales y otras especies hayan observado este cometa. Es un dato interesante, un poco romántico, pudiéramos decir. En esta ocasión, pues, solo los humanos podremos observarlo. Entonces, como decía, está visible ya en el hemisferio norte al amanecer. Vamos a ver acá en la imagen del estelarum. Acá, en la imagen del estelarum, vamos a... Vamos a ver hacia el amanecer. Aquí está el cometa. Ya al amanecer, no, ya realmente a las 2, a qué hora sale aproximadamente cerca de las 12 de la noche, va a estar saliendo. Vamos a poner acá 12 de la noche en esta simulación. Open, don. Open, 12 de la noche. Cerca de las 12 de la noche, todavía está debajo del horizonte, a la una ya va a estar sobre el horizonte. Muy bajo todavía, por supuesto, y los cometas, pues, son pocos... Vamos a ver acá, buscarlo acá. Como son poco brillantes, pues, es difícil observar cuando está bajo el horizonte. Vamos a centrarlo acá. Es decir, a la una aproximadamente de la mañana, desde el hemisferio norte, estaría, bueno, desde los 40 grados norte que estoy yo, depende de la altitud que esté cada observador, pues, estaría a unos 5 grados. Evidentemente, todavía muy bajo, con una magnitud de unos 7, magnitud 7, 7.1. O sea, es visible fácilmente con telescopios pequeños, medianos, desde lugares oscuros. Sabemos, los cometas tienen un bajo brillo superficial, así que se necesita un lugar oscuro, con prismáticos, quizás un lugar bien oscuro, con una buena vista se puede observar, pero con los cometas es muy difícil. Entonces, ya a las 2 de la mañana, desde los 40 grados norte, estaría a 40 grados sobre el horizonte, a las 3 de la mañana, a 24 grados. Ya a las 3 de la mañana, pues, estaría a una buena altura, unos 24 grados, a una buena altura para tratar de observar. O sea, todavía, bastante lejos, es decir, bastante alejado del amanecer, todavía con el cielo bien oscuro. 3 de la mañana, pues, en estos momentos es un... Ahora, ¿qué pasa en esta fecha? La luna va a estar interfiriendo. Vamos a buscar la luna acá. Estamos hablando del día de hoy, 7 de enero. Estamos en luna llena, o sea, que va a ser muy difícil. La luna llena, pues, va... Quizás en fotografías y demás, pero visualmente va a ser muy difícil. Ahora, vamos a avanzar un poco. O sea, ya a las 3 de la mañana, desde los 40 grados norte, que es mi posición, pues, está a una muy buena altura sobre el horizonte. El principal problema ahora, en esta fecha, sería la luna. De aquí unos días, pues, la luna va a estar... Perdón, vamos a... De aquí unos días, pues, la luna va a estar ya en una fase más pequeña. Vamos a ver acá, por ejemplo, el día 15. Ya mucho menos brillante. Todavía puede interferir, quizás, pero ya mucho menos. Entonces, como dije, el día 21. Vamos acá al día 21. Vamos a tener luna nueva. O sea, cerca del 21 ya va a ser bastante fácil observar el cometas, porque la luna no va a interferir. Mejores fechas para el hemisferio norte, cerca del 21. Ahora, para el hemisferio sur, las mejores fechas serían después de, como ven acá, el pronóstico del día 19, pues, sexta magnitud del cometa, o sea, bastante, una magnitud más brillante. Y la luna, pues, no va a estar interfiriendo. Vamos a ver, en la fecha de mayor acercamiento a la Tierra, como ven, va bajando acá la magnitud. Acá, 5.68. Es el pronóstico, repito, los cometas son bastante predecibles. Sigue bajando, 5.46, 5.34, como pueden ver acá. Vamos a seguir. Humanitud 5. Vamos a seguir 4.96, 4.89, 4.86, 4.85. El primero de enero, como, de febrero, perdón, como dije, primero y doce de febrero sería el mayor acercamiento. Todo esto es una simulación, es un pronóstico, por supuesto. 4.85, desde lugares oscuros se podría observar el cometa. 4.87, ya comienza a ascender. Es decir, día 1 y 2 de febrero sería el mayor brillo. Ya en esa fecha puede ser visible desde el hemisferio sur, o sea, ya sería visible desde ambos hemisferios. Y estaría a las 3 de la mañana, pues, bien alto en el horizonte, o bastante alto en el horizonte, 38 grados, por lo menos, repito, latitud 40 norte. O sea, resumiendo, los mejores días para observar son cerca de finales de enero, principio de febrero, depende de su locación. Desde el hemisferio norte, pues, quizás el 20 y tanto de enero sea la mejor fecha, porque la luna va a estar luna nueva o un menisco bien pequeño o creciente. Y el cometa va a estar cerca del máximo brillo y máximo acercamiento a la Tierra, más alejado del Sol en el cielo, digo, a mayor distancia del Sol, más grados del Sol en la esfera celeste. Y, bueno, para el hemisferio sur, a principios de febrero, por el hecho de que en estas fechas todavía no es visible en el hemisferio sur. Repito, se pronostica, según el pronóstico, en los cometas siempre es bastante difícil de hacer estos pronósticos, 4.85 magnitud, algo así, menos de 5 magnitud, o más brillante que 5 magnitud. Así que, teóricamente, en lugares oscuros se puede observar incluso a simple vista, pero, repito, con prismáticos, telescopios, será fácilmente visible. Para fotografía puede ser un buen espectáculo, yo voy a tratar de fotografiarlo, voy a compartir las imágenes si tengo la suerte de fotografiarlo. Y es todo, por supuesto. Acá saliendo por el este, porque estamos hablando. Y acá, para esta fecha, ya estaría hacia el noreste. Estoy hablando ya del máximo acercamiento. Pues, desde el hemisferio norte acá se vería hacia el noreste, cerca de la constelación. Vamos primero a buscar la fecha de hoy para decirles en qué constelación estaría, para que tengan una noción. Pero, repito, saliendo hacia el este. Estamos día 7. Ok. Hacia el este. Y, entonces, estaría entre Hércules y la corona y el bollero acá, encima de la corona, corona boreal. Acá, entre Hércules, el bollero y la corona, en esta zona de acá. Estaría bien cerca del cúmulo M13, que está por acá. Ok. Cúmulo M13. Ok. Y bien cerca también de, o cerca de Arturo, la estrella Arturo. Y la estrella Gema, acá en la corona. Eso es el día de hoy, esta noche. Esta madrugada, a las 3 de la mañana, pues, pueden tratar de observarlo. El lugar oscuro está con una magnitud de cerca de 7 magnitud. O sea, un lugar oscuro con un instrumento pequeño se puede observar. Esto, solo un pequeño video para dar una noción general de este interesante cometa que quizás nos sorprenda con un brillo por encima de lo estimado. Y más adelante, pues, haré otros videos con más detalles y tengo, pues, mis propias imágenes, etcétera, las compartiré con ustedes. Espero que lo disfruten. Si logran observarlo, me gustaría que me comentaran en el video su experiencia. Que también, pues, por supuesto, me puede ser de utilidad para mí, para tener una noción de cómo observarlo, etcétera. Y que tengan un excelente día. Espero lo disfruten. Hasta un próximo video. ¡Gracias!